Mi mamá me decía que cambiara, que esa actitud a mí nunca me ayudaba Siempre a los problemas di la cara, con nadie me rozaba Paso por el entorno que jangueaba, todo lo que tenía yo lo joseaba Por eso no tengo para Y si ahora hablan de mí, eso que me importa a mí, ustedes no meten para Tengo pilas de enemigos, que andan siempre atrás de mí, yo no cuento con más nada Ya saben que me estoy buscando, tu jeba vive basqueando Y eso dije que no es mala, esa me hubié de pensarla Sigo faturando diario pero callao, matando par de culo por el que se me han negao Antes yo era más feliz con menos vaina al lado Gracias a Dios por mi talento que me salió dao He tenido varios amores pero me han fallao Por esas mismas razones mi mundo ha cambiao Diablo que vi, yo sueno sin hablar terao Vieron pa'l que me licien y creen que me he olvidao Ya yo estoy que ando moca, amigo no se llama cualquier loca Puesto que cuando corones, todo el mundo me huye mi ropa Una pinta de pingota, las menores están en nota Dicen que cuando me escuchan, prenden y se vuelven loca Ah, el de Swaggy soy Yolanda Tú lo sabes, vuélvete a pasar palomo Que tienen que darme en mi banda Los míos son todos puros y ellos saben como somos Sé que cambiara, que si a ti tú a mí nunca me ayudabas Siempre a los problemas di la cara, con nadie me rozaba Paso por el entorno que jangueaba Todo lo que tenía yo lo joseaba Por eso no tengo para Y si ahora hablan de mí Eso que me importa a mí Ustedes no me estén para Tengo pilas de enemigos Que andan siempre atrás de mí Yo no cuento con más nada Ya saben que me estoy buscando Tú se va a vivir vaciando Y eso di que que no es mala Esa movie es de pensarla Money Boy Money Boy Money Boy Money Boy Y eso di que no es mala Y eso di que no es mala